¡Suscríbete al canal! ¿Qué llevo? ¿Qué máscaras llevo? ¿Qué calaveras llevo? ¿Y qué objetos? Os los enseño, ¿vale? Llevo Enloquecido, que es una calavera de poder, y que nos da lo siguiente. El ataque físico se amplifica un 80% según la cantidad de peces perdidos. Al impactar, aumenta la velocidad de ataque un 50% durante 5 segundos. Y tiene la habilidad Placaje. Correr cuenta como ataque y no es posible correr varias veces seguidas. Yo creo que correr significa cuando hago esto. Esto. ¿Vale? Creo que hace referencia a eso. Intercambio, ¿no? Matanza. Al intercambiar da un salto y realiza un corte descendente que inflige daño físico y aumenta el ataque físico un 50% durante 5 segundos. Es decir, llevo esta otra, os enseño lo que hace esta otra. Esta ya la conocéis, ¿vale? Lo que hace es este ataque, ¿vale? Que está bien. No me disgusta. Y hace este otro, que también me gusta, ¿vale? Bien. El intercambio hace esto. El salto que estábamos leyendo ahora, ¿vale? Seguimos leyendo. ¿Qué más hace? Tiene dos habilidades. Grito óseo y hacha de mente. Grito óseo. Lanza un grito de guerra, inflige daño físico y aumenta la velocidad de ataque un 100% durante 10 segundos. Y hacha de mente, golpea con fuerza al suelo e inflige daño físico. Son las dos habilidades. Una sería esta, ¿vale? Y la otra sería esta. Que me aumenta el ataque un 100% durante 5 segundos. Ya veis que ataca mucho más rápido, ¿vale? Fijaros que cuando se me vaya esa aura verde, que es lo que indica que tengo... ¿Veis? Ahora ataca mucho más lento, ¿vale? ¿Qué más tenemos? En objetos, quinta esencia, aumenta los peses máximos en 40. Y daño recibido reducido un 40% durante 10 segundos. La tenemos que usar cuando tenemos esa burbuja, ¿vale? Pues nos van a hacer mucho menos daño. Y en objetos llevamos incensario de oro, que aumenta la obtención de oro un 20% y los peses máximos en 35. A mayores tiene las habilidades tacaño y corazón. Tacaño aumenta el oro adquirido un 3% y los peses máximos en 20. ¿Por qué la tenemos a nivel 2? ¿Por qué? Porque también tenemos el otro objeto que es este, esquirla de cuarzo oscura, que también tiene la habilidad corazón y brujería. Esta nos aumenta los peses en 40 y a mayores nos aumenta los peses máximos en 20 y la velocidad de recarga de habilidad un 10%. Son las habilidades que llevo ahora mismo, los objetos que tenemos y las calaveras. Voy a intentar darle caña al bicho inicialmente con esta. Vale, vamos a esperar a que se recargue la quinta esencia para poder usarla cuando nada más entrar, ¿vale? Para que tengamos daño reducido. Entonces, una vez que se me acaben las habilidades, cambiaré directamente a la otra, ¿vale? A la otra calavera. Y venga, podemos ir ya, podemos ir ya. Venga, vamos para allá. Yo creo que no es maltrá y este, tenemos mucha vida, dos calaveras bastante buenas. Y tiene buena pinta, tíos. Tiene buena pinta, ¿vale? Usamos la quinta... ¡Mierda! Cuidado, cuidado. Ya veis, tíos, que lo acabo de reventar, ¿eh? Ya veis, tíos, que lo acabo... ¡Mierda! Me dio la bola, me devolvió dar la bola. ¡Mierda! Cambiamos. Ahí lo tenemos, primera fase reventada. Esquivamos primero esos ataques. Intercambiamos. Cuidado. No sé qué está haciendo. Esta calavera mete mucho, ¿eh? Uso la quinta esencia, uso la quinta esencia. Cuidado con eso. ¿Vale? Bien, tíos. No lo hicimos mal, ¿eh? Reventado con 176 de vida. Que me queda, ¿eh? Me gusta más la otra calavera, quizás, ¿eh? Esta. Nos da un montón de cuarzo y nos da monedas, nos curamos vida y a mayores me da espejo mágico. Lo cojo, obviamente, y vamos a ver lo que hace el espejo mágico, ¿no? Intercambiar, ¿qué dice? Intercambiar petrifica a los enemigos en una zona amplia y reduce el daño recibido un 10%. A mayores tiene mutante y fortaleza. Mutante. Aumenta la velocidad de recarga de intercambio un 10% para cambiar más antes entre calavera y calavera. Y genera un escudo de 10 cada 90 segundos. No está nada mal, ¿eh? Lo del escudito de 10 cada 90 segundos. Vamos con esta, tíos. Vamos con esta porque esta realmente me gusta más, ¿eh? Primer intento, ya os digo, es el primer intento. Desde... Solamente tenemos 5 fragmentos de calavera. Este nos dice siempre lo mismo, ¿no? No nos da el plato ese ni nada, ¿no? No. Rompemos estos carrones. No sé por qué los voy a romper, pero los voy a romper. Igual me dan alguna cosa, ¿no? Son duros. Rompemos todo, tíos. Eso es. ¿Por qué? Pues no lo sé. Lo rompemos y ya está. Yo creo que este, tíos... Este hijo de puta... Uso la quinta esencia, ¿eh? Mirad, este desgraciado, ¿eh? ¿Qué vida tiene además el cabrón, eh? Cuidado. Cuidado, loquetes. Cuidado. Tiene más vida los bichos ahora, ¿eh? Cuidado que este se metía... Hacía esa mierda de ir hacia adelante. Me gusta más esta otra, ¿eh? Esta otra calavera, tíos. Aquí liberamos a alguien. No puede ser. Sí. ¿A quién? Sacerdotisa del templo magnífico. Gracias, esclavitito. Siempre he sido por ti. No sé cuánto tiempo había estado aquí. Antes de volver, me gustaría compartir las bendiciones de magnífico. Necesito algo de oro. Vale. Esta es la que pedía oro, ¿eh? 190 de oro, sí. Pero me mejora todo. No sé... Me mejoró las habilidades, creo, ¿no? Vale, ni tan mal. 137 de vida, ¿eh? Más la de 250, ¿eh? Podríamos tener mucha más vida. Inspeccionamos y nos da el artificiero, ¿vale? Que es infrecuente. Es la que explota, pero no me interesa, tíos. No me interesa. Vale, meto aquí. Vale. Intercambio. Reventan los dos. Me curé 10 de vida, pero ojo, porque me siguieron sacando vida, ¿eh? Despertamos a este tío. Vendedor ambulante ogro. Gracias, tú has salvado a mí. Ellos ser malos. Pero yo no saber cómo tú llegar aquí. Esto no es el castillo del rey demonio. Esto es el castillo de Carleon. Yo no saber dónde estar el rey demonio. O mis cosas. El rey demonio saber dónde están mis cosas. Probablemente, esqueletito, salvarlo, por favor. Y volver al castillo del rey demonio. Tú prometerlo. Con mis cosas, por supuesto. O sea, que hay que ayudarlo, ¿no, tíos? Y devolverle las cosas, que no sé qué cosas serán. Ojito a mi vida, ¿eh? Que nos dan aquí un objeto. Un décimo dedo de relámpago. Vale, este objeto lo habíamos tenido ya, ¿eh? Es este de aquí que mandaba los relampaguitos. La velocidad de ataque y de movimiento aumentan hasta un 5% según la distancia recorrida. Lanza una descarga de relámpago cada 60 segundos. Cada minuto, ¿eh? Ojo. Y lanza una descarga de relámpago contra un enemigo aleatorio cada 8 segundos, ¿vale? Venga, y nos metemos por aquí. No me parece mal intento, solo que, ojo. Una señora ahí limpiando. Hostia, es un enemigo, tíos. ¿Y qué me hizo? Me sacó... Me sacó vida, ¿eh? Cuidado. Aturdido. ¿Lol? Me aturden esas descargas. Pero no me sacan vida, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, 93 de vida, joder. En cada... En cada refriegue... ¿Qué es eso, tíos? Te reviento, ¿eh? No sé lo que es, pero te reviento, loco. Despertamos a este bit, tío. El intercambio también es bueno hacerlo, ¿eh? Ojo que se está complicando aquí la cosa, ¿eh? No, no. Dejarme ir un poco. Dejarme ir un poco, tíos. Vale, vale. 69 de vida. Me tengo que curar, ¿eh? Aún me queda esta aquí. Y me sacó vida, ¿eh? Uno de vida. Me sacó. Joder. ¿Quién es este? Lo liberamos. ¿Cuánta gente hay que liberar, no? Rafaguita. Rafaguita. Gracias por salvarme. Trabajo en el reino de Plevi. Y este es el príncipe al que sirvo. Como puedes ver, es un dibujo que se mueve y habla. Lo tratamos como un tesoro nacional y como un miembro de la familia real. Un poco más y habría convertido este sitio en un baño de sangre. Ja, ja, ja. ¿Quién? ¿Tú? ¿El príncipe? Bueno, mi querido amigo, tengo que regresar al reino, pero no tengo dinero. Si te parece bien, ¿podrías darnos 390 de oro? Sí. Gracias, amigo. No es mucho, pero se lo quité a los matones de Carleon cuando nos atraparon. Espero de corazón que te sirva. ¿Cómo? Me da esto. Al derrotar a un amigo, tiene una probabilidad del 20% de provocar una explosión que infinge daño mágico y aumenta los peces máximos en 30. Lo recogemos, obviamente, tíos. Vamos a ver bien esto en detalle. Amplifica el ataque mágico un 5%. Todos los ataques contra enemigos con menos de un 5% infligirán daño crítico. No está mal, ¿eh? Tácticas y ejecución. Mirad a la izquierda. Corazón, fortaleza, brujería, tacaño, mutante, tácticas, sprint y estática. Vamos, nice. Pero de vida... Cuidado, ¿eh? Cuidado, tíos. Que salen unos pinchos aquí. Claro, te van poniendo trampas a lo largo de todos los mapas, ¿eh? Y aquí nos dan la calavera del ancero óseo. No me interesan. Me interesaba una tiana. Vale, gracias. Restaura un 20% de los peces. Crea una barrera de 30 de peces hasta que superes dos mapas. Lo compro. Me pongo con 127 de vida más 30. Pero tendría hasta 280, ¿eh? Y no puedo comprar nada más porque tengo 800 monedas, pero no me llega. Seguimos. Creo que nos maltrae. ¿Cómo? Ah, vale. Reviento, ¿eh? Reviento. Y espero aquí que se me recarguen las habilidades. No tengo prisa. No tengo prisa. Con las habilidades de este bicho sacan un montón de vida. Sacan un montón de vida, locos. Cuidado. Cuidado que me dio. Joder. Lo mato desde aquí abajo. No hay necesidad de arriesgarse. Eso es. Que se vuelva loco él si quiere. Sabemos que hace esos dos ataques. Es bien quedarse con los ataques que va haciendo cada uno, ¿sabéis? Mira, le saca daño incluso a sus aliados, ¿sabéis? Está a puntito ya. Vale. Ahí lo reventamos. Se pone un escudo, si os fijáis. Y se cubre el cabrón, ¿eh? Tienen mucha vida, tíos. Cuidado con los pinchos que los acabo de ver. Eses pinchos de ahí. Hay que fijarse en el mapa, ¿eh? Con las trampas que salen, tíos. Vale. Lo pasamos este mapa. 1.800 monedas. 200 de cuarzo oscuro. Eso no está nada mal. Y ojo. Parece que me curo, pero no me curo, tíos. Hay veces que digo yo, hostia, me estoy curando un montón. Y no es verdad. Ojo ahí, ¿eh? Usamos quinta esencia. No. No, 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 no. Vale. Nice. Nice. Me curé. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí. Hay que recargar las habilidades. ¿Vale? Eso es. Perfecto, tíos. Perfecto. Hay que ir con calma ahora. Se pone el escudito, ¿sabéis? Y se protege, ¿lo veis, no? No voy a subir, ¿eh? Bueno, subo ya, a ver. Hay un mago arriba, lo estoy viendo. Cuidado. Uno menos. Me sacó cuatro de vida, ¿eh? Lo vi. Llegamos al final también de este... No. Ahora sí. Llegamos al final. 127 de vida. Me gustaría curarme. Me meto por la puerta roja. No va mal este intento, eh, tíos. No va mal, ¿eh? Otra vez el miniboss. Y ahora cuidado, que son dos, ¿eh? ¿Quinta esencia? Cuidado. No, me perdí. Me mata, ¿eh? Me mata, ¿eh? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso, loco? Llegamos al miniboss del nivel, tíos. Estábamos súper chetos, eh. Esas dos estaban súper rotas, tíos. Esas dos, esas. Pero claro. ¡Dios! Bueno, voy a meterle otro try. Llevamos 16 minutos con este intento. Voy a meterle otro try. Vale, meto un corte aquí. Cuando vuelva a estar en el árbol, nos volvemos a ver. Y continuamos juntos a partir del árbol. Vale, locos. Venga, vamos para allá. Ah, bueno. Antes de meter el corte, vamos a mirar porque creo que puedo mejorar algo. Tengo 274 fragmentos. Vamos a mejorar lo del ataque. Necesito sacar más daño. Lo mejoramos a un 16%. Y lo puedo volver a mejorar. Me quedaría con 4 para mejorarlo a un 20%. Lo hago, tíos. Y pongo la habilidad a nivel 5, ¿vale? Sacamos ahora mismo un 20% más. Un 20% no está nada mal, eh. Y, hostia, tenemos aquí al ogro. ¿Qué dice? Yo no dar mis tesoros normalmente, pero yo darte esto. Tú bueno. ¡Ojo! Y me da... Aumenta el ataque mágico un 45% por cada espíritu que tengas. No entiendo eso de los espíritus, tíos. Y aparte tenemos cuento de hadas y alquimia. ¿Vale? Bueno, pues nos da esto, que no está ni tan mal este objeto. Que lo que hace cuento de hadas es una piedra espiritual. Sigue el jugador lanzando un rayo a objetivos aleatorios cada 45 segundos. Cuando se han reunido 5 sellos de hadas, se invoca Oberon, rey de los espíritus. Hay que coger, claro, 5 objetos que tengan... 4 objetos más que tengan esa habilidad. Cuento de hadas. Y pues tenemos alquimia. Cuando se infligen efectos de estado a los enemigos, el daño que reciben aumenta permanentemente un 5%. No está nada mal. Si os fijáis, ya tengo 115 de vida. Que tampoco está nada mal. Y nada, meto un corte. Cuando estemos en el árbol, nos volvemos a ver. Vamos a darle dos intentos hoy desde el árbol. ¿Vale? Bueno, lo que después hemos llegado ya al boss. ¿Vale? Segunda vez que llegamos al boss en el episodio de hoy. He hecho dos intentos. ¿Vale? El anterior llegué también, pero morí en el boss. ¿Vale? En este caso, pues... Vamos a ver lo que pasa. Voy con toda la vida. Y os enseño la Buinz que llevo. ¿Vale? Llevamos la misma máscara que... Bueno, ya la habíamos visto en alguna ocasión. Que tiene estos ataques. Me parece que están muy rotos estos ataques. La verdad, sobre todo, ese es muy bueno. Pero este... Este está brutal, tíos. Este está brutal. Y saca muchísimo. ¿Vale? Leemos lo que hace. Tras derrotar a un enemigo, aún a mayores, aumenta la velocidad de lanzamiento un 10% durante 5 segundos. Se puede acumular hasta un 200%. En el intercambio, localiza a los enemigos en una zona amplia. Y los identifica como presa durante 5 segundos. Las presas identificadas son ralentizadas. Como habilidades, torbellino. Bueno, las habilidades las acabáis de ver. ¿Vale? Torbellino y hacer picadillo. La otra que llevamos. La del anterior episodio. Gárgola con la que volamos. ¿Vale? Al intercambiar cae el suelo en forma de piedra. Os la enseño. ¿De acuerdo? Recordad que llevamos la gárgola que tiene esta habilidad. Y poco más. Pero puede volar. Que tampoco me disgusta. No obstante, vamos a intentar pasarlo con la otra. Con esta. Me parece que está más rota. ¿Vale? Como objetos. Llevamos ascuas embotelladas. Los ataques tienen una probabilidad del 10% de quemar enemigos. A mayores, volcán y alquimia. Que ahí tenéis lo que hace. No me voy a poner a leerlo todo. ¿Vale? Pero ahí tenéis lo que hace. Anillo de viento. Aumenta la velocidad de ataque un 15%. Y la velocidad de movimiento un 10%. A mayores tenemos sprint y despegue. Armadura de carleón estándar. Reduce el daño recibido un 15%. Y tenemos resistir y leónia. Leónia nivel 2. Perdón. Aumenta la tasa de recuperación de PS un 50%. No está nada mal. Después tenemos esta chita que ya la habíamos visto en varias ocasiones. H de ejecución. Aumenta el ataque físico un 40% y aumenta los PS máximos de las calaveras de poder en 35. Y tenemos como habilidades ejecución y demolición. Y por último, locos, este objeto que está muy tocho, muy cheto, ¿vale? Infrecuente. Es Velos de Sacerdotisa. Lanza una mejora cada 10 segundos aleatoria. No. Lanza una mejora de 10 segundos aleatoria cada 30 segundos. Y puede ser que aumenta el ataque mágico o físico un 40%. Que reduce el daño recibido un 50%. Aumenta la velocidad de ataque un 65%. Y la velocidad de movimiento un 45%. O sea, nos puede dar una de esas mejoras, ¿de acuerdo? A mayores tenemos Leonia también a nivel 2. Que aumentamos la vida un 50%. Y Fuente. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Boss. Venga, con todas, ¿eh? Con todas. Voy con toda la vida. Me acaba de dar el bufo de ataque. Lo acabo de ver. Solo que hasta que lo pueda usar va a pasar un rato. Y vamos a ver qué tal le saco el bicho, ¿vale? Vale, viene barrido de mano. Viene otro barrido más. ¡Mirad! ¡Mirad, tíos! ¡Mirad! Esto es una puta locura. Ya me lo cargué. Cuidado porque viene el ataque de mano. Se lo esquivé, ¿eh? No me está dando, locos. ¡Mirad! Ese ataque, tíos, está súper roto. Viene otra vez. ¡Mierda! No pasa nada, no pasa nada. Lo tengo ya, lo tengo ya. Me sacó solamente esas dos veces al final, ¿vale? Lo tengo ya, tíos. Esta calavera me parece que está súper rota, tíos. Súper rota. Me llevo todo ese cuarzo que me viene súper nice para mejorar después en caso de perder. A ver, abrimos cofre y tenemos reloj de arena óseo. Tenemos reloj de arena óseo. Reduce la recarga de intercambio en 0,5 segundos cada vez que usas una habilidad. La cogemos. No es que intercambie demasiado la gárgula. Si es verdad que igual es algo que debería hacer más, ¿no? ¿Qué más hace? Aumenta la habilidad... Tenemos como habilidades, ¿no? Brujería y mutante. Mutante. Aumenta la velocidad de recarga de intercambio en 10% y aumenta la velocidad de recarga de habilidad un 10%. Lo de la habilidad de recarga de un 10% me parece súper cheta también, ¿eh? No tengo quinta esencia en esta ocasión. Bueno, llegamos al pasillo del palacio, ¿no? Así que vamos para allá. Hablamos con este tonto como de costumbre. Tenemos 10 fragmentos. No podemos porque me pide... Me pide 100 para aumentar el poder. Yo no sé cuándo podremos conseguir eso, la verdad. Porque por el momento lo veo bastante difícil. Reventamos, ¿eh? No dejamos... No dejamos... Dios bendito, tíos. Y esperamos. Vamos a ir con calma, ¿vale? En este segundo intento. Aunque el vídeo sea algo un poquito más largo, no hay problema. Voy a ir con calma. Siempre que tenga las habilidades será cuando vaya a matar. Sin habilidades, no. Porque ya veis, tíos, ya veis. Cuidado. Me alejo. Aparte tenemos la bola esa que inflinge... Cuidado con eso, ¿eh? Me persigue. Parece que sí. Viene el bicho. Lo matamos. Vale, perfecto. Nice. Cuidado con esa mierda, ¿eh? ¿Vale? Es que mirad, tíos. Reviento uno de una... De una... De... ¿Sabéis? De uno de esos. Mientras se recargan las habilidades vamos matando a estés. Lo de la quemadura también está bastante bien. Mirad cómo se cubre el cabrón, ¿eh? Me es igual. Mientras te cubras no atacas. Y yo sigo vallando en ti. Y llegamos al final. Aquí me dan oro. 1.700 de oro. Venga, ni tan mal, ¿eh? Vamos muy bien este intento también, ¿eh? Me cargo a estas estúpidas. Rápidamente. Eso es. Habría que curarse. Cuidado que estés me aturden. Me aturden, pero no me sacan vida. Ahí me curé. Me curé 15 de vida. Estamos casi a full de vida. Cuidado que no haga esa mierda. Vale. Nice. Reventamos al de aquí arriba con habilidad. ¿Por qué no? No queremos problemas. Ojo que me saco vida, ¿eh? Reventamos así. Cuidado que se está juntando mucha gente. Ahí perdí mucho de vida. Hay que matar a esta grande, hostia. Ojo, eh, tíos. Ojo. Cuidado con las trampas, ¿eh? Vale. Lo pasamos bien. Cuidado la vida, ¿eh? Cuidado la vida. A veces ya os digo, vale ir más guerrero. ¿Cuál es esta, tíos? Ah, ya sé cuál es. La de la espada, eh. Esa que ataca lento. No la quiero, no la quiero. Seguimos. Vale, vamos a la tienda. No sé si curarme, ¿eh? Un 30% de EPS. Si aumenta el ataque físico un 30% durante dos salas. Vamos a ver los objetos. Me pide 700. Aumenta el ataque mágico un 45%, no me interesa. Aumenta el ataque físico y mágico un 70% si tienes cuatro enemigos o más a tu alrededor. No estaría mal. Aumenta la tasa de críticos un 6%. Como calavera nos dan la de lancero. No me interesa. Y aquí los PS máximos más 40. Y aparte tienes un escudo de 20 durante 6 segundos. Me llevo la quinta esencia, tíos. Me llevo la quinta esencia. Y me da para curarme. Y me da para curarme. Y me curo. A full de vida, 190 de vida. Y llevamos esta quinta esencia, ¿vale? Que cada vez que la uso, veis, consigo ese escudito. Ahí lo tenéis. Y continuamos. Perdí el escudo. Se quedó ahí como ahí atrás, ¿no? Cuidado. Lo reviento, ¿eh? Lo reviento. Que lance esa mierda. Me la esquivo por abajo. Vale, la maté. Seguía casteando la habilidad, ¿eh? La desgraciada, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Fuck. Bueno, hasta no me vino mal, ¿eh? Haber caído. Reventamos a ese cabrón. Cuidado, ¿eh? Que no haga eso, ¿vale? Esperamos, 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 esperamos. ¿Vale? Reventamos a este otro. Y no puedo ir más para arriba, ¿eh? Es por abajo. Conseguimos esta calavera. Genio, infrecuente. Al correr te teletransportas hacia adelante. Se esconde en su lámpara donde es invulnerable. Después aparece infligiendo daño físico. Vamos a mirar a ver cómo es. Pero la vamos a mirar con la gárgola, ¿vale? Ataca bastante rápido. Tiene bastante área de ataque. No me disgusta. Y como habilidades... Lo que no entiendo... Vamos a mirarla bien así en detalle, tíos. Al correr te teletransporta adelante. En el intercambio, ¿no? Se esconde en su lámpara donde es invulnerable. Después aparece infligiendo daño físico. Y la habilidad es... Desaparece entre el humo e infringe daño mágico a los enemigos cercanos. Vuelve a aparecer enfrente y propina un puñetazo que infringe daño físico. Finalmente vuelve a su posición original. Se vuelve invulnerable mientras lanza la habilidad. Hostia, pues no está mal. En el intercambio, es decir... Cuando estoy en esta y me cambio al otro... Me meto dentro de la lamparita, ¿no? Igual no es mala idea, ¿eh? ¿Veis? Ahí me... ¿Veis? Nah. Lo que me gusta es que ataca rápido, tíos. Solo que con la gárgola puedo volar. La habilidad de la gárgola es una basura. Vamos a mirar la gárgola. Al intercambiar cae el suelo, pisa el suelo con fuerza... Y aumenta la velocidad de ataque un 100% en el aire. ¿Vosotros qué decís, Dios? Móvil. Ahora no puedo, ahora no puedo. Me voy a llevar la gárgola, tíos. Me voy a llevar la gárgola. Ya está. No me caliento. ¿Por qué estas calaveras tienen algo ahí en la cabeza? No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, me voy, me voy. Bueno... Seguimos. Esta, esta me parece... Esta calavera es que me parece que está muy tocha, eh. Muy, muy tocha. Tenemos ahí a un pavo que tenemos que despertar, eh. Hay que matar a esta, que es la que invoca a las otras, eh. ¿Os fijáis? Claro. A la grande. Liberamos a este pavo, a ver qué hace. Rafaguita, gracias por salvarme. Vale, con esto ya me hemos hablado, ¿no? Había que darle algo. Se lo damos. Ah, no tenía oro, ¿no? Para darle. Vale. No tengo oro para darte, Mayfrián. Una pena, hombre. Esperad, aquí se me desean oro. Vale, aquí me dan oro. Con este oro sí puedo hablar con el Rafita y darle la pasta, ¿no? Y me da ese objeto. ¿Qué es este objeto? Gana 30 de oro por tal... Vamos a verlo. Amplifica el ataque físico en 3%, eso está bien. Y aumenta el oro adquirido. Es un objeto bastante para farmear oro, ¿eh? Lo que me gusta es lo del amplificar el ataque... Lo del amplificar el ataque en 15%, eso me gusta. Ojo que llegamos al boss, ¿eh? Son estos dos idiotas. Hay que matar a uno rápido, ¿eh? Uso la quinta esencia. Usamos gárgola un poquito. Me intercambio. Cuidado, uno hace el poder. El tocho. Matamos a uno. Me queda el otro. Cuidado, ¿eh? Uso la quinta esencia. Cuidado con esa mierda que no se me acuerdo de lo que hacía. Vale. Está fuera, está fuera, está fuera, locos. Está fuera, joder. Está fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! Está fuera. Y 166 de vida. No vamos mal, ¿eh? No vamos nada mal. Y me dan tres objetos. La calavera no la quiero. Aumenta el ataque físico un 15% y el mágico y tira un bicho para atontar al enemigo. Y aumenta el ataque físico un 25%. Me llevo el ataque físico un 25%, locos. Voy a masterizar eso. Tenemos casi todos los objetos, ¿eh? A mayores. Marcha nivel 2. Que amplifica el ataque físico un 6%. Y duelo, que el daño recibido por un enemigo aumenta. Es que eso no me cunde, ¿eh? El daño recibido por el enemigo atacado aumenta un 0,5%. O sea, con él hasta 10 veces. Sería un 5% que me saca más. No sé si me cunde o no, tíos. Lo que sé es que sí que reventé al fulano, locos. Reventé al boss, ¿eh? Ni tan mal. ¿Cuánto me pide para...? Necesitamos 100 fragmentos, tíos. Nada, no podemos. No podemos. Seguimos. Ahí me da... ¿Veis que me va dando...? Es que está súper cheto esto, ¿eh? Esta de aquí, tíos. Lanza una mejora de 10 segundos aleatoria cada 30 segundos. Son unos buffos increíbles, ¿eh? Me meto por aquí ya. ¿Qué más me da? ¡Ojo! Reviento así. Hay que matar a este, ¿eh? Hay que matar a este. Quinta esencia, quinta esencia. Y limpiamos, y limpiamos. Vale, lo tengo, tíos. 124 de vida. Vale, no está mal, ¿eh? Me molaba que me pudiese curar de alguna forma, pero... Es que siempre lo de la cura, ¿eh? Vale, venga. Vamos aquí. Reventado ese. Cuidado con el que... Con el otro, eh, que lo vi. Con este. Intercambiamos a la gárgola para volar un poquito. Esta zorra me está invocando cosas. Eso es. 123 de vida. Apenas perdí vida. Es que las habilidades de esta calavera, tío, están bufadísimas, ¿eh? Llevamos 1800 de oro, ¿eh? Pasamos ya a la fase, nice. 2670 de oro. Me curo aquí. Bueno, vamos a ver lo que hay primero, antes de gastar el oro. Al intercambiar lanzas a tres cajas sorpresas hacia arriba. ¿Cuántos espacios me quedan de objetos? Me queda solo un espacio, ¿eh? Aumenta el ataque mágico un 55%, no me interesa. Al realizar un crítico, provoca una explosión que infringe daño físico. Y al intercambiar lanzas a tres cajas hacia arriba. Las cajas sorpresas explotan. Me voy a quedar con este. Espada de pólvora. La voy a coger esa, espada de pólvora, la del medio. Esta. Y voy a coger el brebaje para curarme. Que me llega, ¿eh? Ahí vamos, full de vida. ¿Vale? Y vamos a ver lo que hace este último objeto, tíos. Al realizar un crítico, provoca la explosión, ¿vale? Mecha. A nivel 1. Planta una bomba temporal al intercambiar. Las bombas temporales explotan en dos segundos. Se inflingen 15 de daño físico a los enemigos adyacentes. Me importa una mierda. Ejecución. Todos los ataques contra enemigos con menos de un 7% de vida infligirán daño crítico. Es así que me interesa, lo del daño crítico, tíos. Nos vamos, venga, nos vamos. Continuamos. Que vamos muy bien en este segundo intento, ¿eh? Cada vez que he llegado a una fase nueva, veis que gano oro. Los fijáis, ¿no? Y también algo de vida, ¿eh? Reventamos. Matamos al de arriba, por favor. Cuando ataca así de uno en uno, sí es verdad que se nota que ataca más lento, ¿no? Que tampoco es que tenga mal daño, ¿eh? Ojo. Ya tenemos... Dios mío, mirad todo lo que hay ahí abajo, ¿eh? Ya tenemos 300 fragmentos de cuarzo. Ya simplemente por eso estoy súper contento porque voy a poder mejorar más habilidades. Mirad eso, locos. Mirad esto. Mirad esto, loquetes. Dios bendito, todos los que maté ahí. Vale, reventados. Siguiente fase, ¿no? Efectivamente, más orito. Y vamos full de vida. Quinta esencia, que siempre se me olvida, tíos. Siempre usamos la esta para... Para limpiar, ¿vale? Para limpiar. Y esperamos a que se recarguen. Cuidado, que me hizo daño, ¿eh? Me hizo daño el cabrón CTS, ¿eh? ¡Descúbrete! Se está duro, ¿eh? Vale, ahí lo tenemos. Ya vuelve a tener las habilidades. Falta alguien, ¿eh? Vale, por aquí arriba, ¿no? Vale, esquivamos, nice. Matamos a este. Se está cubriendo y no puedo avanzar. Se está cubriendo y no puedo avanzar, locos. Esperamos a tener las habilidades cargadas. Quinta esencia. Vale, perfecto. Es que lo de la quinta esencia... Me diréis que no está roto también. Hostia, ya... Ya los maté, ¿eh? Vamos por este. Me encanta esta calavera, locos. Me encanta esta calavera. Voy a liberar el pavo de allí arriba, ¿eh? Vale, párate quieto. Igual si me da algún objeto interesante, tendremos que tirar... Eh... Alguno de los que llevamos, ¿eh? ¿Te parece bien? Me gustaría compartir las bendiciones. Vale, nos pide oro. ¿Cuánto nos pide? 230. Se lo damos. ¿Y qué me sube, tíos? Me mejoran las habilidades, ¿no? Pues si me mejoras las habilidades, loquete, ni te cuento. Me dan una calavera. Estrella del rock. Única. Vamos a compararla con la de esqueleto, ¿vale? A ver qué hace. La cogemos. Loquete. No sé lo que hace. Vamos a leerla, tíos. Vamos a leerla. Un momento, ¿eh? Esta calavera tiene la habilidad amplificador. Es de velocidad, ¿eh? El ataque mágico se amplifica hasta un 30%, mientras la música no para de sonar. Cuando la música llega al clímax, las calaveras metaleras irrumpen y causan un daño mágico prolongado en una zona amplia. Recarga de 80 segundos. Los modificadores de velocidad de ataque no afectan a esta calavera. En el intercambio. Da un gran salto y estampa su guitarra contra el suelo. Inflinge daño físico y aturda a los enemigos afectados. Y como habilidades, amplificador y clímax. Amplificador. Monta un amplificador de guitarra en la posición actual. El amplificador reproduce un ritmo que infringe daño mágico. Esta habilidad se puede cargar hasta tres veces. Y clímax. Golpea el suelo con su guitarra e infringe daño físico, que aturda a los enemigos. Vamos a ver. Es decir, tenemos esta habilidad, que es lo que hace, ¿vale? Y veis que se va cargando la barra de abajo de mi vida. Mirad la barra de abajo de mi vida. Si dejo de usarlo, para. Ojito, si dejo de usarlo, baja al cero instantáneo. Es decir, mientras lo haces no puedes saltar. Bueno, sí puedes, pero es más complicado, ¿eh? Y cuando llega el 100%... ¡Lol! ¡Ah! ¡Hostia, chaval! ¡Qué guapo está, tíos! ¡Qué guapo está, tíos! Y dura, ¿eh? Y la otra habilidad... Hace el amplificador. Me la llevo, tíos. Me llevo esta. No obstante, voy a usar mucho más la otra. Pero me la llevo, tíos. Me la llevo. Me molo. Me molo. ¡Ojo, eh! Gran salón. Salón de banquetes. Dos de tres. Creo que hemos llegado al boss. Hemos llegado al boss, tíos. Al segundo boss del juego. Que no sé ni quién es, ¿eh? Lo sabremos ahora. Hostia, ¿quién es este pavo? Caballero comandante de la melena dorada. He oído que alguien se ha colado en el castillo. ¿Quién iba a imaginar que llegaría tan lejos? Y el que se ha colado en el castillo he sido yo, loquetes. Pero por aquí vamos a ir despidiendo el episodio de hoy. Porque no sé, no sé cuánto tiempo llevo de grabación. Porque puse a grabar seguido. Vale, un intento o dos no fueron válidos. Porque morí, no conseguí avanzar. Pero yo seguí grabando, seguí grabando. Entonces, no sé cuánto tiempo de episodio llevo. Vale, yo exactamente de grabación llevo una hora y diez minutos. Por lo tanto, prefiero cortar aquí en lo más interesante. En el siguiente episodio nos enfrentaremos al segundo boss de Skull de Hero Slayer. Y a ver qué tal sale. A ver si somos capaces de vencerle sin morir. Estaría nice, ¿no? No sería mala idea, igual que quizás mirase por ahí a ver lo que hace. No, no lo voy a hacer, locos. No lo voy a hacer. Me enfrento a él sin tener conocimiento de nada. Si miras, no tiene gracia. Si miras, no tiene gracia. Y nada más. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Creo que vamos muy bien, muy, muy bien. Tenemos objetos muy interesantes. Unas calaveras bastante chulas. Vale, sobre todo esta. Ojo que la que acabamos de conseguir no está nada mal tampoco. También me gusta. Pero voy a usar mayoritariamente a esta. Vale, porque las habilidades que tienes, que es una locura lo que mete, tío. Es una locura lo que mete. No más que deciros para que me despido vosotros con lo de todos los días. Tema de suscribiros al canal. Activar la campanita. Darle me gusta al vídeo si os ha gustado. Y nos vemos mañana en el siguiente. Bye, bye. Tito es un avioncito. Tito le gusta volar. Tito es un avión muy especial. Viajas por el mundo sin cesar. Tito es un avioncito. Tito es un avioncito. Tito es un avioncito. Tito es un avioncito. ¡Gracias!